Pesa, oye este ritmo de pesa, pesa, pesa Porque tiene la intención de apelar esa generación Pesa, te digo que pesa, pesa en tus pies y en tu cabeza Pesa, trae detalles de este mundo, colores y ecos de bares rumbo Del norte a sur, de este ambiente, y no probarás de pesa Te hablo de frente, me cumpla, no hay que la que la mienten Préstate a sentir pa' que entiendas, no me dejaste de pensar Un poco de reggae en su cabeza Y ve a probar que esa es legal Y este ritmo es un penal Para discutir lo que pasa Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar Pero hoy, con amor, con miedo De comerse libre, de querer en la paz En esta música Te represento al parecer de que nos vivas Con otro ángel, con miedo Y hoy este ritmo de pesa Pesa, pesa Y hoy este ritmo de pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Gracias por ver el video.